La noche de ayer estuvo muy amorosa e intensa mi amor, y que bueno que recordé haberme puesto protección. ¿Ah? ¿Pero, me podrías decirme por qué estamos en el techo a esta hora? Siempre vengo a ver como el sol sale y se vuelve a esconder cada día mi amor, y quería invitarte aquí conmigo para que vieras este bello amanecer. ¿No te parece hermoso verdad? Bueno, la verdad es que si se ve muy hermoso y brillante mi amor, y ya entiendo por qué tu nombre es un ser chimer. Por cierto mi amor, ¿te acuerdas la última vez que me ayudaste a mí y a mis amigas en los juegos de la amistad? Eh, claro que si lo recuerdo mi amor, Twilight y Lloyd estaban siendo poseídos por la magia de sus amuletos mágicos, y se habían transformado en Midnight Sparkle y Morro, y tú y yo nos habíamos transformado en Daydream, Shimmer y Super Shadow para ayudar a Twilight y a Lloyd para que sean buenos así, como ellos lo hicieron con nosotros. Si mi amor, me acuerdo muy bien de ese día. Pues podríamos transformarnos otra vez para hacer esta última actividad de nuestra cita mucho más especial, ¿qué te parece mi amor? Ah, claro que si me gustaría eso, mi amor. Pero una pregunta, ¿cómo piensas transformarte otra vez como lo hacías antes? Pues me traje el rubí del corazón de fuego conmigo mi amor, y Twilight y Starlight le pusieron un hechizo nuevo al rubí para que sea indestructible ante todo. Oh, pero qué bueno mi amorcito, y yo me traje las esmeraldas del caos conmigo también. Bueno mi amor, comencemos con el espectáculo de luces ahora. Te entiendo muy bien, Twilight, y quiero mostrarte la magia más importante de todas. La magia de la amistad. La magia de la amistad.